Con el fin de combatir el aumento de casos de COVID-19 en pie de cuesta, la Secretaría de Salud invita a la comunidad a participar de las jornadas gratuitas de toma de muestras PCR. Tendremos un punto de muestra de PCR diagnóstica para aquellas personas que creen tener síntomas o que creen que son asintomáticas. Estaremos ubicados el día jueves 8 de abril y el día viernes 9 de abril en el parque principal desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La Secretaría de Salud advirtió que los porcentajes de ocupación de camas UCI están subiendo por el nivel de contagios, situación que amerita extremar los cuidados frente a esta pandemia. Recordemos siempre tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Al día de hoy, en el municipio de Pie de Cuesta estamos en el 80% de ocupación de UCI. Es una cifra que tenemos que alarmarnos. Si seguimos cuidándonos, posiblemente mantendremos esta cifra y no llegaremos a una sobreocupación. El único requisito que deberán cumplir las personas que quieran practicarse la prueba PCR gratuita es estar afiliadas a una EPS, sin importar si son del régimen contributivo o subsidiado.